El rol de los medios a medio basura, oye, de cada forma de quitar, quitar en el buen sentido, porque no ya puede ninguna cosa de informar, sino que desinformar de gente que son mercenarios de estos grupos, de estos grupos económicos y de estos grupos delictuales. El repasador es un programa basura, no genera idea para informar y para generar conciencia y tener mayor información, por ejemplo.